muy buenas noches y bienvenidos a Rajando las primarias. Vamos a ver lo que ocurrió en las primarias de este pasado domingo que serían las secundarias donde no hubo sorpresas. Ya aquí lo habíamos mencionado. Esta semana tuvimos unas declaraciones sorpresivas de la comisionada residente Yeigo. Adelante. Yo no soy parte de esta administración. O sea, yo estoy en la papeleta, pero soy aparte. Es como un partido aparte. Soy como un anejo, pero no tengo nada que ver con esta administración. Increíble. Pero el día de la elección dijo otra cosa. Adelante. Acabo de votar y no voté por todos en el Senado. Adivinen por quién no voté. Por ahí dicen que yo no soy PNP. Yo me vi hoy en la papeleta y descubrí que hoy soy PNP. No hay nadie más PNP que yo. Yo soy la estaca donde amarraron la palma. Es como la canción. ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el salpo salta y se salta. La culpa es tela. Taca, 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 taca. Increíble. Y en horas de la tarde hubo unas declaraciones del presidente de la pava, Josie. Adelante. Bien. Ya están empezando a llegar los resultados y yo le pregunté a Tommy Shark si me los podía dar y me dijo que sí. Y él me dijo que Charlie está ganando. Así que lo que Tommy diga. Según Tommy, Charlie está ganando. Vamos lento porque Tommy me está dando la información. Pero con cien votos contados, Charlie va adelante. Y después de recibir estos resultados que se convirtió en suero de brea, todo el mundo tenía los resultados menos el comité popular. Eduardo Bata les habló a sus seguidores. Bien amigos, en lo que Bata se dirige, vamos a pasar rápido las cámaras con las declaraciones de la alcaldesa y candidata guindada del PPD, Carmen Chulín. Mi intención fue darle una opción de cambio verdadero sin miedo. Una opción de lo que podía ser otro país sin miedo. Pero decidieron seguir otro camino, chorro B. Le acabo de escribir un texto a Charlie felicitándolo. El texto decía F. ¿Qué es eso? Y eso es de felicidades. Y tuve una comunicación con mi amigo Eduardo Bata, mi hermano. Con él se hablé tres horas. Yo llevo 25 años ligada al Partido Popular, el partido que yo representaba. ¿Oíste? Yo era popular desde hace 25 años. No tengo dedos amarrados. Dormimos tranquilos. ¿Oíste? Pero les juro por Fidel que estas serán las únicas expresiones que haré en este ciclo electoral. ¿Oíste? Afuera no sé, pero aquí no voy a hablar más nada. Uno pierde una elección, pero no hay una derrota. Cuando uno combatió por sus principios y no empeña el alma al diablo. ¿Oíste? Todo está en orden. Todo. Bueno, vamos a pasar ahora a Eduardo Bata a ver qué nos tiene que decir. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, amigos, ya mismo tendremos a Eduardo Bata con nosotros. Vamos a ver qué nos tiene que decir nuestra comisionada residente, Diego, que ya llegó al comité de pie liso. Adelante, Diego. Willing, I'm willing, que en español significa ganó Willing. Yo se lo dije. Yo se lo dije que mi candidato Pipo iba a barrer. ¿Cómo dice la canción? Está en la escoba, está en la escoba, la escoba para barrer. ¿Cómo está en la escoba, la escoba para barrer? Barribo. ¿Cómo dicen los americanos? It's a knockout. ¿Qué en español significa knockout? Yo lo dije. ¿Cómo dicen los americanos? To each big his good night arrives. ¿Qué en español significa a cada lechón le llega su noche buena? Yo soy PNP. Ay, PNEPO en inglés. Estoy súper contenta, como dicen los americanos. I am very happy. Que en español significa ganó mi papi. Y yo soy PNP. Soy la estaca de la palma. Qué alegría siento. Pasemos a ver si Eduardo Bata finalmente puede dirigirse al público. Adelante, Eduardo. Aquí estoy, sí. Aquí estoy. Y mire, quiero decir que los números indican que efectivamente Charlie ganó. Fue bien luchado, pero yo continúo. Mi lucha continúa contra la autoridad de la energía eléctrica. Pero no votaste por mí, ¿verdad? Pues mira, cuando te llegue el bill de 500 pesos, ¿sabes qué? Me alegro. Cuando se te vaya la luz, me alegro. Cuando anuncias una tormenta y caiga una lloviznita y estés tres semanas sin luz, ¿tú sabes qué? Me alegro. Cuando llames a la autoridad para reportar que no tienes luz y no vayan, pues ¿sabes qué? También me alegro. Cuando trates de poner energía solar y te pongan mil peros y te cobran como quieras, pues mira, ¿sabes qué? También me alegro. Y cuando un bajón te dañe la nevera, el televisor y el aire, me alegro. Me alegro, me alegro, me alegro y me requete. Alegro y me alegro. Y otro que estaba a punto de guindarse fue Tommy Rivera Shark. Estaba en la cuarta posición y bajó a la quinta. Aquí se dirige a la gente de su partido. Veamos sus expresiones. Tommy Shark, Tommy Shark, Tommy Shark, Tommy Shark, Tommy Shark, Tommy Shark. Según lo que se está viendo, ganó Pi, ganó Pi, ganó Pi Liso. Ya lo dije. Lo puedo confirmar que ya lo dije. Miren, yo trabajo con cualquiera. Si gana un Guaynavi, pues yo apoyo a ese Guaynavi. Si gana una estatua, yo apoyo a esa estatua. Y si gana un bacalao, pues yo apoyo a ese bacalao y digo que es el mejor pescado. Él es un miembro del PNPE, igual que yo. Más que cualquier situación personal, tenemos que estar con los que ganen. La tendencia es clara y el candidato es Pi, 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 Pi Liso. Pero usted está sacando pocos votos. ¿Y qué pasó? Yo me siento de la misma manera cuando tengo resultados mejores. Yo soy el defensor del partido. Y quiero decir esto. Escúchenme bien. Pi, Pi Liso siempre fue mi candidato. Te amo, Pi Liso. Excelente. Bien, ahora pasamos nuestras cámaras al comité de Pi Liso, que siguen llegando los candidatos, dando el ejemplo de distanciamiento social. Veamos. Bien, me indican que pasamos al comité de la gobernadora Wanda Basketball. Adelante. ¿Qué Liso? ¿Qué Liso? 110. Wanda, 30. No la merecen. No la merecen. Felipe, Felipe. ¿Cómo vamos, Felipe? Arrasando. Su Alteza, arrasando. Usted tranquila, que estamos tan bien, estamos tan bien. Pues perfecto, porque yo sigo practicando entonces mi discurso del triunfo. Te quería preguntar, cuando yo gane, ¿hago los deditos de John Lennon? ¿Hago a Richard Nixon? ¿O tú me avisas? Segundo. Gracias, Su Alteza. Vamos bien. Ok, próximos números. Frecinto 45, Piel Liso 99. Ajá. ¿Cuándo? Wanda a cuatro. ¡Ingratos! Dios mío, ¿cómo no pueden reconocer a una deidad de sangre azul que le pase a este pueblo? Felipe, Felipe. ¿Hay noticia, Felipe? Sí, sí es. Esto es una masacre. No. Es una masacre, Su Alteza. Esto, esto es una cosa apoteósica. A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Te iba a preguntar, cuando yo esté en el trono del triunfo, ¿qué color de traje debo usar? ¿Azul turquesa como el cielo o azul marino como el mar? No, no. Azul turquesa, porque para usted el cielo es el límite. Bien, bien. Me avisa, Felipe. Me avisas. Es una incomprendida. Señor. No. Sí. ¿Y él hizo 35 mil? ¿O qué? Wanda. Dos mil. ¿Qué le pasa a este pueblo? Ay, Dios mío, yo no entiendo cómo puedo. Ay, Dios mío. Oye, oye, oye. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, me siento mal. Ay. Siento que se me fue el aire. Felipe, Felipe, ¿qué te pasa, Felipe? Ay, que estamos arrasando, Su Alteza. Esto es un tsunami azul. Felipe, tú sabes que yo, yo me lo olía. Se lo olía. Porque yo lo sentía en mi pueblo. Yo lo sentía en mi gente. Y por eso voy a seguir practicando el Hammer. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? No sé. Ay, Dios mío. Este pueblo de ingratos malagradecidos. Bien, amigos, ya hemos visto parte de lo que está ocurriendo en el comité de la gobernadora Wanda Basketball. Ahora vamos a pasar con el comité de Pielizo, que aparentemente sigue la fiesta. Y le tocó el turno a hablar a Johnny Mondao. ¡Eso! 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 ¡Sí, sí! Oye, claro que sí. Gracias, Caramelo, gracias. Oye, estos PNP estamos bien unidos. Oye, esto es un equipo que está humilde. Esto es un equipo unido. ¡Vamos! ¡Vamos que sí! Oye, contamos contigo. Y el equipo de Pedrabao para arriba, papá. Contamos contigo, Año. ¡Eso es! ¡Seguro que sí! ¡Vamos arriba! ¡Seguro que sí! Caramos todos los distritos de Pielizo. ¡Arriba! Bien, ahí vemos el ejemplo de distanciamiento social que tiene el comité. Pasemos rápidamente nuestras cámaras al comité de Charlie Alterado a ver qué es lo que está sucediendo. Adelante. Probando. Probando. Me escuchan. Me escuchan. ¡Charlie, Charlie, 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 Charlie! Me escuchan. Me escuchan. Soy Charlie de Isabela. ¡Gracias a todo el pueblo popular por la confianza. que han depositado en mí. ¡Charlie, Charlie, 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 Charlie! No. No les voy a fallar. Vamos a trabajar duro. Hoy ha ganado la unidad popular. ¡Sal, Charlie, 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 Charlie! Quiero dejar claro que aquí ningún popular ha derrotado a otro popular. Aquí estamos todos unidos y conscientes de la encomienda. Atrás quedó la primaria y con ella las pequeñas diferencias. Hoy miramos al futuro de Puerto Rico con mirada firme a Bata y Carmen. Y agradecimiento y juntos sé que vamos a lograr vencer al liderato del PNP que tanto daño le ha hecho a este país. Este mandato lo recibo teniendo la enorme responsabilidad que fundó don Luis Muñoz Marín. Damos continuidad a su trabajo y a su obra. Como ven, primero no hablaba y ahora hay que darle dos galletas para que se calle. Y en lo que termina Charlie, vamos a pasar inmediatamente al comité de Wanda Basketball. Adelante. Felipe, Felipe, Felipe Componte, tú tienes que hacer algo, tú tienes que decírselo a su majestad de alguna manera. Tú tienes que decírselo a ella. Felipe, Felipe, estoy bien contenta. Ya estoy componiendo mi gabinete. ¿Qué te parece Luisito Vigoró para el departamento de alcohol? Maravilloso, Alteza, maravilloso. Su Alteza. Tengo algo que decirle. De un pasito aquí al frente, déjame ver cómo se lo digo. Ok, 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 ok. Su Alteza, vamos a hacer un juego. Bien. De un paso al frente, los que ganaron las primarias. No se mueva, su majestad, no se mueva. Ah, porque estamos jugando. Dale. Un, dos, tres, pecado. No, no, su Alteza, es que te vuelve el pie. Lo que sucede es que sucedió algo en el día de hoy. El pueblo parece que se confundió de alguna manera. Quizás el dióxido de carbono dentro de las mascarillas les atrofió el cerebro de alguna manera y votaron por piel liso. Sí, porque votaron a piel liso. Lo sacaron para afuera. Le dijeron, no, no, malo, feo, feo. No, 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 suelta esa. No votar de votar, no. Es votar de votar. O sea, como le explico, no sé qué pasó. Yo creo que hay mucha gente que votó con espejuelos y con las mascarillas, pues se empañaban los espejuelos y no sabían por quién realmente estaban votando. Y otras personas estaban tan y tan molestos con piel liso que cuando lo vieron es cruz y raya y no te quiero, salte de mi vida. Y eso fue lo que hicieron como usted, que lo tacharon. Y entonces, pues eso quizás lo ayudó un poco. Y como hay ley seca, tampoco mucha gente pudo beber mientras votaba. Y en este país uno vota bien cuando está borracho. Y entonces, también su majestad pasó que algunas personas usaron una tinta invisible. Y como ahora ese voto electrónico no puede leer la tinta invisible, pues no se registraron toda la inmensidad de personas que votaron por usted. Y también dicen que hubo un duende llamado Undo que se metió en algunas casetas de votación a crear el mal. Felipe, yo presiento que tú me quieres decir algo. Háblame claro, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Te ganó piel liso su majestad. Ay, Felipe, tú eres tan gracioso, porque a ti te gusta hacer chistes. Eso es un chiste y hay una cámara escondida. ¿Dónde está la cámara escondida? Usted perdió mi reina. Perdió. Pero no fue por mucho, ¿verdad, Felipe? No, 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 para nada, su alteza. Estábamos pegaditos, o sea, cien mil votos más y estábamos pegados juntos ahí, casi ganamos. O sea que, que yo no gané. Gané. Esta será la última promesa que hago para ti. Ya, ya, botaste en la papeleta y no me escogiste a mí. Ahora, voy a encerrarte como antes, para que no puedas salir. Tal vez, vas a quedarte en tu casa, hasta después de Halloween. De ahora, en adelante, no hay chinchorros, ni habrá playas para ti. Los desembolsos e incentivos que guardaba para ti, ya yo los suspendí. Porque eres muy diferente a mi manera de pensar y de sentir. Y te repito que por no haberme escogido solo a mí, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Ay, Felipe. Felipe, adiós. ¿Dónde está Felipe? Bien, pasemos al comité de Charly, que todavía no ha terminado su discurso. Adelante. Charly, 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 Charly. Ese instrumento es el Partido Popular. Vamos. Vamos, camino a una segunda transformación que es tan necesaria. Pan, tierra y libertad. Te voy a hablar primero del pan. Pan. Lleva harina, agua, manteca, levadura, levadura. Bien, amigo, mientras pasamos al comité de Pielizo, que Edwin Hundo se iba a dirigir al país. Adelante. Yo te voy a decir, guay, pina. Yo te voy a acabar porque yo fui con él, con el yuki. Bueno, me cuantos días, que no creo que era mucho. Yo le dije que era el mejor candidato, que lo que iba a hacer era decir que le iba a hacer una planadora. ganó desde el principio desde la salida en las ocho de la mañana los demás candidatos no salgan no salgan a estar las pibas es el que va a ganar entonces un líder probado un líder probado y eso es lo que yo quería decir así que lo demás no tienen salvación gracias excelente pasemos ahora al comité de Wanda que parece que se va a dirigir finalmente al país ya hemos visto más o menos lo que acontece en el comité así que vamos a pasar nuestras cámaras rápidamente al comité adelante pero antes que nada gracias a todos por estar aquí quiero decir que su majestad se va a dirigir a su lindo malagradecido pueblo no van a haber preguntas no se van a contestar preguntas es más por favor se me echan todos para atrás se me echan todos para atrás porque estoy como agua para chocolate y esto va a estar caliente ya me suspenden el escándalo gracias y ahora que entre la incomprendida alteza adelante su majestad se está acercando y nunca la pude tocar ahí está no te merecen déjenme a sacarme me acercaré me acercaré me acercaré me acercaré me acercaré me acercaré se me va la vida Se apagó el sol No quiero respirar Me falta el aire Bien Qué grande eres, guarda Qué grande eres R con R Rabia B con P Pela B con B Barrida C con C Catimba, ya estoy listo Felipe Adelante Su Majestad, diríjase A su malagradecido pueblo Muy buenas noches Quiero agradecer A los funcionarios Y funcionarias Que están trabajando muy duro Por mantener el nombre Y la buena reputación De Puerto Rico En los procesos electorales No abandonen sus labores Hasta que el último voto Se ha contado No, no, no se van a ir Gobernadora No se van a ir Esa gente fiel Va a luchar Con uñas y dientes Para defender Los votos de nuestra reina El trabajo Realizado ha sido muy duro Me disculpen un momento Para quitarme esta cosa Es que me molesta mucho Peiname Felipe Está preciosa mi rayito de sol Gracias Esto ha sido Una elección Muy reñida A las cuatro Y un minuto Cuando llegaron Los primeros resultados Estábamos casi empatados Pero Debo acatar La decisión De la mayoría Y tal parece Que el chucho dicho Está al frente Ustedes Fueron mi maquinaria Pero parece Que se quedaron Sin aceite Pero son mi maquinaria Mi maquinaria Es tú Y tú Y tú Ay Felipe Yo voy a llorar Felipe Ay yo también Todos somos guardas Todos somos guardas Y cuando te dije Pide que hay Te lo dije en serio Pide que hay Pero la campaña La campaña bajuna Del equipo de mi opositor La campaña más negativa De la historia Como la del 2016 Bajuna Fue lo que utilizaron Y yo nunca Nunca Ataqué A mi contrincante Porque usted es pura Es cristalina Mi reina Yo prefiero Asumir la decisión Del pueblo A caer En ataques Personalistas ¿Escuchaste Hundo? Yo Soy una mujer De ley Y orden A todo mi pueblo Voy a continuar Trabajando Hasta el último día Con el mismo empeño Con el mismo corazón Porque yo Seguiré Siendo Su gobernadora Hasta el 2 De enero ¿Are you listening to me? Hasta el 2 De enero Así que Prepárense Beware Gracias Por nada Excelente Ahora pasemos A Charlie Que todavía Está hablando Adelante Tierra Compuesta De sólidos Líquidos Gases En donde Se desarrollan Las raíces De las plantas Bien amigos Bien amigos Aparentemente Esto va para largo Así que Pasemos al comité De pie liso Que se está Se está dirigiendo Al país Honrado Y bien agradecido Del voto De confianza Que me ha dado El pueblo De Puerto Rico Muchas gracias Muchas gracias Con mucha humildad Cojo este puesto Porque yo soy así Humilde Yo soy Más humilde Que nadie Yo soy más Humilde que tú Yo sudo Humildad Yo soy La humildad Hecha carne Y también Quiero decirles A todos Los que me ayudaron En esta campaña Que hicimos Una campaña De altura Y con mucho respeto Bueno 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 Pero quiero reconocer La valentía De esta gobernadora Y le quiero decir Que este cuatreño Yo me voy a quedar Ahí contigo Trabajando juntos Bueno pero esto Si le voy a decir Vamos a darle Una pela Al pueblo Popular De aquí Vamos a darle Una pela Y aquí para Para motivarnos A hacer esto Unas palabras De Edwin Jundo Muchas gracias Muchas gracias Por esas palabras Y ahora Vamos a ganar El plebiscito De estadidad Vamos a ganarlo Por fin Estadity Now Estadity Now Lo único Que les pido A todos los que no confiaron En mí Que hagan lo que yo hice Cuando cogí la pela Con Ricky Yo me puse fuerte Y nos unimos Y por eso Fue el que ganamos Bien amigos Tenemos una cámara Que se quedó prendida En el comité de Wanda Pasemos a ver Que es lo que está sucediendo Allí adelante Usted se siente bien Su majestad Felipe Aquí tengo Las recomendaciones Del Task Force Médico Y el Task Force Económico Así que se tiene Que dirigir Al pueblo Ya tiene Su nueva Orden ejecutiva Sí Sí Ya yo lo pensé Muy bien Felipe Ellos No votaron Por mí ¿Verdad? No lo hicieron Ellos no me escogieron ¿Verdad? Para nada Ellos votaron Por el otro ¿Verdad? Infieles Ellos Me desafiaron ¿Verdad? Descaradamente Ellos No respetaron Mi toque De queda ¿Verdad? Irrespetuosos Ellos No hicieron Uso De la mascarilla ¿Verdad? Ni nosotros Tampoco Pues ahora Felipe Lo que es bueno Que se preparen Porque ahora Viene Mi nueva Orden Ejecutiva Porque esta Novela No termina Aquí Ahora es que Vienen Los capítulos Finales Ahora que Venga La guandanza Vuelen Mis cuervos Vuelen Mis cuervos Uy Esto fue Rajando Las primarias Buenas noches Punto Lo vamos A lograr Adelante Adelante Popular A lograr